Y esto, es para ti Y ahora sí, profe Magdaleno Llegó la cariñosa Y la tuba más grande de Jalisco Y entre el copa, René Al ritmo de la banda es algo especial Al ritmo de la banda es algo esencial Al ritmo de la banda es algo especial Al ritmo de la banda es algo esencial